Hola, superpersonas. Vamos a practicar las palabras de uso frecuente para esta semana. Palabras 41 a 50. Ya el grupo número 5. Necesitan... ¿qué? Hoja de papel, lápiz, borador. Muy bien, porque no somos perfectos, tenemos errores. Listo. Número 1. Por favor, escribe la palabra quiero. Empieza con ki. K. I. E. R. O. Quiero. Quiero. Número 2. Por favor, escribe la palabra ser. S. E. C. Como yo sé que tienes hambre y necesitas merienda. Listo. Número 3. Por favor, escribe la palabra ser. S. E. R. Ser. Como yo quiero ser quien soy. Número 4. Sí. S. I. Sí. 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 Me gusta estar en la clase. Número 5. Somos. 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 S. O. Mos. M. O. S. Somos. Número 6. Son. S. O. N. Son. Número 7. Soy. S. O. Y. Soy. Me gusta quien soy. Número 8. Tengo. Ten. Co. Tengo. T. E. N. G. O. Otra vez, señor Carlos, y a practicar. T. E. N. G. O. Tengo. Número 7. Tiene. T. I. T. E. N. E. T. E. N. Y número 10. Tú. T. U. Tú. Es como si y se. De mi acento. T. U. Tú. Tú eres valiente. Ahora vamos a revisar. Primero, lee tus palabras. Quiero ser. Ah. Ok. Son suerte. Ah. ¿Listos para revisar? Ok. Número 1. Quiero. Número 2. Sé. Número 3. Ser. Número 4. Sí. Número 5. Somos. Número 6. Son. Número 7. Soy. Número 8. Tengo. Número 9. Tiene. Y número 10. Tú. Y mira, número 2 tiene acento C. Número 4. Sí. Y número 10. Tú. ¿Listo? ¿Cuántas palabras necesitas practicar? Cero. Mentiras. ¿Cuántas palabras necesitas practicar? Ok. Dos. Yo necesito practicar tiene y quiero. Son difíciles para mí. Ok. Si tienes que practicar, vas a ver este video otra vez y otra vez para practicar. Tú eres importante. Adiós, superfamilias y superpersonas. Chao. Número 1. Queer. Quiero. ¿Cuero? ¿Cuero? Quiero. Adiós, supermiles. Chao.